Desde la Bisecretaría de Formación, Estudios y Programas que me han comentado las historias recientemente, el primer acto que nos vamos a sumar es al Día del Libro, que es el próximo sábado 23, con conmemoración al cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Con este acto, el Partido Popular quiere que Rota apueste por la cultura y se sume a la campaña de lo que es el Día del Libro. Con esto, vamos a promocionarlo a través de un video-spot que lo vamos a pasar a través de las redes sociales y se entregará de manera simbólica el sábado siguiente, 23, lo que son unos separa libros. Separa página, perdón. ¡Gracias por ver el video!